Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Gonzalo, el pipa Higuaín es fuerte, es veloz, es letal, es goleador, tiene carácter, realmente es un auténtico líder, representa bien lo que son los delanteros argentinos de los últimos tiempos, tiene punta de velocidad, es un fenómeno Higuaín. Me lo has quitado de la boca. ¡Comienza el choque! ¡Quierran Gibbs! ¡Müller! Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Ahí está, para recuperarla. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La juega atrás. Busca la jugada por el medio. Quiere subir el ritmo. Abre el juego a las bandas. El tarco ajena. Se han quedado el balón para ellos en estos primeros minutos. Pero no hacen nada de provecho. Bien, intenta buscar el centro. La mete. No se complica. Recuperan la pelota. El árbitro pita. Supongo que falta. El portero la manda lejos. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Vuelven a recuperarla. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. Y vuelta empieza. Busca una buena jugada. La juega hacia la derecha. Balón arriba. Llega y se la lleva de calle. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. La controla Higuaín. Se ve obligado a retener la pelota. Pasa en profundidad a Higuaín. El tarco ajena trata de crear juego. Qué bien. Cometió un error infantil al no medir esa entrada. Es penalti claro. Y el índice del árbitro lo señala categóricamente. Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Mesa. 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 Con calma y tranquilidad, como debe ser. Hombre, simuló sus intenciones a la perfección y el portero no ha podido hacer nada. El zarco ajena se pone por delante, 1-0. Han conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. ¡Qué buen balón adelante! ¡Defiende a la desesperada! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El zarco ajena trata de crear juego. El zarco ajena ha hecho un buen primer tiempo y mantiene su ventaja. Una gran jugada por la izquierda. Sacará un petróleo de ahí. ¡Balón arriba! Decide sumar por la banda izquierda. La devuelve hacia la medular. Y el balón lo espera duro. ¡Balón! ¡Balón! ¡Mulmina la jugada tan y como esperaba! ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! Como siempre, estos dos jugadores entienden a la perfección Y ha sido una pared, de verdad, perfecta Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido, eso es Bueno, los goles de ventaja no son poca cosa, pero es que tampoco hemos visto en el rival ninguna señal de que vaya a darle la vuelta a la torrilla, de que vaya a poder Es que están impotentes, vamos a ver qué tal defienden el resultado en la segunda parte Ya lo saben, resultado actual 2 a 0 Se indica el inicio del segundo tiempo Higuaín Quieran Gibbs El zarco ajena trata de buscar esa chispa Busca una buena jugada Se ha empecinado en abrirse paso él solito Se hace con ella Decide mandarla hacia adelante Se va el solo hacia arriba Un balón templado Patadón y Sayunara, baby Entra con fuerza por el centro Gran intento Podría haber entrado Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno Busca una buena jugada Pase largo arriba La ha dirigido de maravilla La ha dirigido de maravilla ¡Qué buen juego de pies! Quieran Gibbs Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para reclegarse ¡Va por el gol! Ahí va el centro Y llega a tiempo para despejar Mete un centro rápido La controla Alexandre Pato ¡Bola va! ¡Y ahí llega! ¡Ocasión clara! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Qué finalización! ¡Supera el meta en el mano a mano! ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces La diferencia se reduce a un gol La verdad es que este gol les ha dado esperanza Esperanza sobre todo Veremos si son capaces de lograr el empate Quieran Gibbs El zarco ajena trata de crear juego Pueden tener una buena ocasión El árbitro pita Y señala falta A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa ha quedado desprotegida Y la única forma de parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable La verdad El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla ¡Iguain! Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión ¡Retrasa! ¡Retrasa! ¡Recibe el balón! ¡Iguain! ¡Buen disparo! ¡Vamos a la guardia meta! Al final ha resultado una buena parada Aunque creo que ni él sabe cómo ha ocurrido El zarco ajena trata de buscar esa chispa La controla Higuaín Vuelca el juego a la banda derecha Intenta despejar la pelota ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! Juega hacia la banda ¡Qué habilidad! ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! La manda lejos Y no se complica Una lección de juego combinativo El zarco ajena Trata de crear juego Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón ¡Vaya! Espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se apliquen el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma ¡Seguro! ¡Hacia atrás! ¡La pone a la banda! ¡Desde ahí puede entrar! Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una picia tremenda Y lo saben ¡Ojo! Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Retrasan el balón Y vuelven a empezar ¡Hizo Solárez y Vato! ¡El partido terminó! El cargo ajena Se lleva la victoria por un tanto Que le sabe a gloria Después de un partido tan rellido Como el que acaban de disputar Hay quien diría Que lo justo hubiese sido un empate Pero no era un escenario muy probable Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Hoy es uno de esos días En que da igual Quién se te ponga por delante Sabes que vas a ganar Y acabas ganando Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros Gracias de verdad, Carlos